90, 60, 90 han dejado de ser las medidas ideales para una mujer que busca ser aceptada y catalogada como bella en una sociedad cada vez más exigente. La lucha por reducir medidas en corto tiempo las ha llevado a poner en riesgo su salud e incluso su vida. Las más vulnerables siguen siendo las adolescentes. Sin embargo, mujeres maduras que se niegan a aceptar el paso de los años también se convierten en víctimas de estafadores que ofrecen tratamientos milagrosos para quitarse esas libras de más. Stephanie dice luchar contra la corriente para tratar de llevar una vida normal. Asegura que muchas de sus amigas sufren al intentar parecerse a las modelos que visten las portadas de las revistas. Creo que sí porque incluso en algunas tiendas a veces uno pregunta por algún tipo de ropa que nos gustaría ponernos y o sea hacen comentarios como que por el tipo de cuerpo que uno tiene quizás no le quedaría muy bien la ropa. El deseo de cumplir con los estereotipos de belleza socialmente aceptados ha llevado a hombres y mujeres de diferentes edades a gastar excesivas cantidades de dinero y a poner en riesgo su salud. Inspecciones en gimnasios y clínicas estéticas realizadas por la Dirección Nacional de Medicamentos ha puesto al descubierto la venta ilegal de tratamientos reductivos sin prescripción médica y en el peor de los casos vencidos. El problema con estos productos puntualmente es que estos traen consecuencias en el aparato circulatorio y en el corazón. Es decir, una persona que está consumiendo estos medicamentos y que además de la obesidad es hipertensa o tiene otros problemas en el organismo, estos medicamentos le agravan su condición. El problema radica en pretender perder peso sin esfuerzo. A los gimnasios llegan hombres y mujeres desesperados por ver resultados inmediatos sin dejar de comer alimentos con alto contenido de colesterol, carbohidratos y azúcares. Buscan desesperadamente, hacen una cosa, hacen otra y entonces viene la descompensación, entonces vienen los problemas, se enferman de otra cosa aparte de lo que ya tienen. Entonces lo que tratamos aquí en Valley Sports Center es de llevar paso a paso el proceso de que usted pierda peso, como bajar el nivel de grasa, mantenerlo en una forma sana. Cuesta bajar de peso, cuesta de un gimnasio de 5 a 6 meses, por eso hay que tener una constancia y motivación. La obsesión por tener el cuerpo perfecto no es exclusiva de las mujeres. Hoy en día, hombres de todas las edades buscan a toda costa aumentar el volumen de sus músculos. Así lo explica Yuri Rodríguez, campeón de físico-culturismo. No pudiera decir en el país, pero si hasta muertos han habido, incluso hasta por uso de esteroides. Porque en los gimnasios lo primero que le dicen es, ¿qué es lo que estás usando vos para ponerte así? En lugar de pensar si realmente lo estás haciendo con esfuerzo, con disciplina o con una dieta, siempre se enfocan a lo rápido, a lo fácil. Y a veces lo rápido, lo fácil o lo barato sale caro, dicen. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en El Salvador prevalece el sobrepeso en un 51%, mientras que los casos de obesidad alcanzan el 14.4%. Existen muchos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, afecciones cardíacas y diabetes. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Menjibar, Noticiero Hechos.